Buenas tardes las buenas vean aquí el sueño de cualquier gallina gusanitos listos ahora vamos a alistarnos para darles a estas descaradas el sueño de cada gallina toda gallina todo gallo sueña con este momento sentir gusanitos vénganse pues querendonas este vídeo se va a titular el sueño de toda gallina vamos a verlas aquí como les voy a dar gusto a estas descaradas vean gusanitos i i ¡Tucutucutucutucutuuu! ¡Más bien! SECUTIVEN ¡PRETE! ¡COMPLIZO! ¡PRETE! 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 Así como tengo a las gallinas, tengo a las muchachonas, tengo a todas las muchachonas comiendo de mi mano para que vean. Y encima se enojan las descaradas, vean. Coman pues descaradas. Vean, el sueño de toda gallina es tener muchos gusanitos y encima que se los den a uno facilito en la mano, vean. Ahora entiendo por qué dicen que toda cosa tiene su truco, su maña. Y yo que soy así bien inteligente, bien espabilado, encontré que a mis gallinitas les gustan los gusanitos, vean. Qué delicia, vean. Esto con saleseta y limón, el sueño de todas mis gallinitas, vean. Gusanitos. Muchos estarán diciendo, ¿para qué serán esos gusanitos? Pues los voy a ilustrar con algo bien simple. Los gusanitos que comen mis gallinitas, o estos gusanitos, son como quien dice, el sushi es pura proteína, vean. Estas descaradas ni les esperan, vean. Vamos a ponerles otro poquito por aquí. Para que la trauma se acerque. Gusanitos, pura proteína, pura. Es que pollito mío no respeta. Pollito mío, venga, pa' acá, pa' acá. Las tengo comiendo de mi mano. Pues consejos, chicos, chicas. E indefinidos. Busquen gusanitos como estos. Estas larvitas, gusanitos. Todos los bichitos que salen, a estas gallinas les fascinan. Lo interesante, lo anecdótico, es que esto es pura proteína, pura calidad, puras sabrosuras. Pues, no siendo más, les dejo hoy, con este buen saludo, y esta despedida, californiana. Ahí está, el sunset, el sol, el atardecer cayendo. La caída del sol. Como siempre, un fuerte saludo a todos mis siete millones de suscriptores, en ochenta países, cincuenta lenguas. Como siempre, ¡saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!